Rasta Man in the Party Rasta Man in the Party Los frenes y las guiales moviendo a su party Rasta Man in the Party Fuma truga y actos aún se fuma en tu Caliwit No busco la bronca, solo ver tu tanga Sentir que me provoca cuando asoma por tu falda Ya muevas cadera o ya muevas la nalga Solo miraré lo que hay debajo de tu espalda Homishakalaka dice fuma truga toste Ven al pasar, pasa a bailar toda la noche Homishakalaka hay tal slave en su coche De toda tu vida no cuentes con el derruche Solo buscamos desconectar De una oscura cruda y fría realidad El Rasta Man de Paris te va a llevar Sube tu volumen que se escuche en tu ciudad Si piden falla haya haya con el man Eh, si piden falla haya haya lo tendrán Eh, si piden falla conmigo ya lo verán Eh, si piden falla, eh, si piden falla Rasta Man in the Party Eh, los frenes y las gales moviendo a su body Rasta Man in the Party Eh, para café y porritos recos fumando el Caliwit Rasta Man in the Party Eh, los frenes y las gales moviendo a su body Rasta Man in the Party Eh, fuma truga y actúrsa aún se fuma en tu Caliwit Señora gente, no me pongan las multas El canque es ilegal y yo no tengo la culpa Fume un poco y a ver a cómo disfruta Y siga su camino, deje ya de ser recluta Solo canto para que se den cuenta Que solo es una planta, no es un arma violenta Yo conozco a quien la fuma con ochenta Y mantiene su cabeza siempre en una línea recta Conozco al yonki de la droga legal Con receta del psiquiatra y si se pasa morirá A más de casa que se toman de hace pan Recetado por un médico que no sabe de na' Fúmate la rama, fúmate la rama Fúmate la rama, fuma truja lo reclama Fúmate la rama, fúmate la rama Fúmate la rama antes de que vengan los Batman Fúmate la rama, fúmate la rama Fúmate la rama, fúmate la rama Fúmate la rama antes de que vengan los Batman Fumo mi huida, indica o se activa La gaña de la acturna es una droga adictiva Te protege de una realidad corrosiva Saca de dentro de ti vibración negativa Deja solo positiva, de forma masiva Vamos a terminar la política opresiva Contra mi huida nada más que mentiras Llevo fumando años, la cabeza no se me pira We love the smoking marijuana, feel the motivation We love the smoking marijuana, create the inspirations Oh lord of the inspirations Oh lord of the inspirations Yaga yaga ya Oh lord of the inspirations Oh lord of the inspirations Gracias.